Hola, soy el reportero del desierto. Me encuentro aquí en una colonia, pues agrícola se le puede decir, en aquellos tiempos cuando se fundó. Aquí se llama La Libertad, sí, pero, Colonia La Libertad, municipio de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. Y que me siga mi cámara. En estas comunidades es muy difícil la vida. Y digo que es difícil porque los trabajos están escasos y si hay, están mal pagados. Van pagados. Aquí y en las comunidades de alrededor, la gente tiende a irse a Estados Unidos, a Monterrey o a trabajar a otra parte. Pero, aquí La Libertad trabaja también en la hoja. En la hoja para el tamal, que producen quizás para Estados Unidos, quizás para otras ciudades. Yo no sé para dónde. Bueno, aquí se encuentra Kinder. Quiero que me den los ojos que es de por allá. De por allá. De por allá. André, mire. Allí están los árboles. Por allá se ve una antena. Dime lo que es de la antena. Muy bien. Y que me siga mi cámara a mí. Aquí estoy. Este es el jardín de niños. Que en algún tiempo, los que ya no están aquí, y que están en Estados Unidos, y que no han venido por situación legal, o sea, mojados, están en el otro lado. Se fueron de ilegales y ya no volvieron. Los cambios han surgido. Esta carretera tal vez no estaba. Gente de Estados Unidos. Gente que está en Monterrey, en San Luis Potosí, qué sé yo, que está en otras partes, pero que era de aquí, de la libertad. Yo les llevo imágenes. Yo les llevo videos. Y me preguntaba yo, aquí en la libertad hay talentos que puedo grabar. No miraba plaza, no miraba iglesia, no miraba nada. Alguien por ahí me dijo, ven a buscar a un músico que por ahí vive. Y ya me informé, y parece que está en la casa. No sé, vamos a tocar. Que me siga mi cámara. Buenas tardes. ¿Hay alguien ahí? Sí, ¿verdad? Aquí está ya. Buenas. Y sí lo encontré. Aquí está. Aquí está el joven señor, ¿qué? ¿Cómo se llama? ¿Su nombre? Giovanni Rodríguez. Giovanni Rodríguez. Este, usted es nacido aquí en la libertad. Sí, aquí he vivido siempre. André, mire. Desde niño. Démele unos apocos al señor mientras platicamos y le decimos a lo que venimos. Mire, yo soy el reportero del desierto y vengo a grabar aquí a la libertad. Y yo no sabía qué grabar en realidad porque yo no miraba a una iglesia, yo no miraba a una placita. Y alguien me dijo, por ahí, ahí está Giovanni. Bueno, pues hacemos una tipo de entrevista, ¿no? O una platiquita, algo así. Ok. Bueno, esto es espontáneo. Yo digo y hago lo que quiero en los videos. Este, ¿su nombre? Es Giovanni Rodríguez Carrizales. Ah, dile. ¿Qué instrumento toca? ¿Dónde toca? A ver, platíqueme sus generales. A ver, a ver. Dígame, no, pues yo hago esto, hago lo otro, desde pequeño, qué sé yo. No, yo no sé, yo no sé. A ver, a ver. ¿Verdad? No, pues a mí me gusta mucho el acordeón. ¿Desde qué edad? ¿Desde qué? ¿De cuántos años? Lo empecé a tocar como desde los 13 años, 12 años por ahí. 13 años. Le empezó a jalar las teclas ahí, por ahí. Sí, pero desde más antes ya me gustaba la música. Ah, dile. Porque desde niño ya siempre me imaginaba que andaba tocando así o agarraba botes de mi mamá y les pegaba ahí así. ¿Como de baterista? Sí. ¿Como la batería? Ah, dile. Oiga, y qué le diré, hasta dónde han llegado sus sueños, vaya pues, hasta dónde está. Ahorita, ahorita, soñó usted con ser músico, con tocar batería, con tocar acordeón y ahora trae algún grupo, o tocan en alguna parte, fiestas de cumpleaños, diseñeros, qué sé yo, ¿verdad? A ver, dígame. Sí, pues sí he logrado tocar así con grupos y con más compañeros. ¿Tiene ahorita algún grupo? Sí. A ver, pues, diga. Es más, pues ya, pues, haga la promoción, diga, diga, y los invito, no sé, contrátenme o el WhatsApp o qué sé yo. A ver, diga. No, pues ahorita, pues, actualmente estoy, porque también, pues, cuando esté hace tiempo, aquí con unos chavos mismos de mi rancho, también que les gustaba la música, empezamos, pues, así como, no, pues, dijimos, así como jugando, no, pues, vamos a hacer un grupo. Y sí, lo empezamos ahí, y pues, así con el tiempo, pues, pues, este, muchos de ellos se fueron yendo para Estados Unidos. Para Estados Unidos, o sea, es lo que yo digo, gente que estaba aquí en la libertad se fue a Estados Unidos a buscar vida. Sí. A buscar, no sé, a lo mejor, como usted dice, si ya les gustaba tocar, pues, a lo mejor andan tocando, a lo mejor, no sé. O andan trabajando, no sé, en la agricultura, en la construcción, pero en Estados Unidos. O sea, buscar la vida, buscar el bienestar de la familia y de ellos mismos. Ándele. Y, pues, bueno, ya, ya habíamos empezado y, pues, ya que se fueron ellos, pues, a buscar, pues, su vida, como usted dice. Ajá. Y, pues, entonces, pues, ya nomás quedé yo y, pues, eh, pues, yo pensé como si me gustaba, pues, de verdad, no, pues, hay que seguirle. Y en eso, pues, ya, ya entonces, pues, eh, también una de mis hermanas empezó a enseñar. ¿A la corión? No, a ella. ¿También algún instrumento, cantar o qué? Sí, ella toca el bajo eléctrico para ir supliendo a los que, pues, los que se habían ido. Ajá. Y, pues, entonces, ahí seguimos con el grupo y uno que, pues, le pusimos bravos de San Luis. ¿Y ese grupo dónde están los demás integrantes? ¿Dónde están? Eh, los con los que empecé ya no están aquí. Unos que fueron para Estados Unidos y otros aquí mismo en la República. Pero, pues, ahorita andan otros que son de Ciudad del Maíz y... Era lo que iba a preguntar. ¿Actualmente toca en algún conjunto, en alguna enrupación o algo? Sí, pues, en el mismo, aún seguimos con el mismo nombre. Lo que ha variado son los integrantes. Ah, ándele. Oiga, ¿y tienen muchos trabajos por delante o pocos o cómo? Pues, pues, no mucho, pero sí hay como de perdido como para pasar el fin de semana. Tranquilamente y ándele, qué bueno. Oiga, ya no haciendo otro trabajo que con este sol. Híjole, está de los mil diablos este sol. Bien feo. Hasta yo como, como, como youtuber, como, o sea, el elaborador de videos ando aquí sufriendo. De un modo y de otro y está difícil. Es el mero tiempo ahorita de la calor. Sí, es el mero tiempo ahorita de la calor. Oiga, ya para después, ¿nos podrían dar alguna nota? No sé, algún, empiece una canción o de periodo del día cuando es, ya es parada cuando tienen... No, a ver. Sí, sí, que era una canción. A ver, no, no, nomás un pedacito. Algo que se sepa muy ascaitro, o sea, no sé, no sé. No, pues, sí sé de varias, pero... A ver, a ver, ¿viste? Un fango. Ándele, ya está ganando el mando de bailar. No, y si lo bailo, no, pero no. Muy bien. Muy bien. Pues muy bien, ahí estamos. ¿Dónde lo pueden encontrar? Sus números de WhatsApp o su, no sé, ¿dónde lo pueden encontrar? No, pues, allí en Facebook. ¿Facebook? Sí, está mi nombre, que es Giovanni Rodríguez. Giovanni Rodríguez. O el del grupo Bravos de San Luis. Ándele. En YouTube, en Facebook. ¿En Facebook? Sí, en Facebook. No, todavía no tiene... Giovanni Rodríguez oficial, todavía no. No, no. Todavía no, ¿verdad? Andamos muy abajo, todavía como... Sí, pero pues es la meta. Es la meta. Ok, pues bueno, Giovanni, me despido usted y pues yo sigo con mis videos. Qué bueno que lo encontré. Y orgullosamente, ¿de dónde? De aquí, de la libertad. Como que iba a decir otra parte, ¿no? Está bueno. Ok, nos vemos, nos vemos. Vamos a ir con otro video. Ok, les decía, les decía que aquí en la colonia La Libertad, pues sí hay talentos. Dice Giovanni que desde chiquito, pues sí, una vez es que con un bote de esos boca abajo, de esos de pintura y que con caserolas viejas y qué sé yo. Pero bueno, aquí estamos y estamos bien. Afóqueme el kinder, el kinder, para complementar mi video de esta colonia, donde muchas personas que tal vez tienen talento y que abandonaron la, pues esta colonia, este, este rancho, no, no, no es rancho, este, es colonia agrícola, la verdad, ¿verdad? Muy bien. La abandonaron para irse a buscar vida. Este, quiero que, que mi camarero le dé unas tapoques a las nubes, porque es mi bicho. Unas nubes que parece que llueven, pero que nunca llueven. Y, pues tampoco aquí llueve, como mi sur de Nuevo León. Tengo, tengo días que quería venir aquí a, a La Libertad, a La Morita y, y a Palomas. Entonces ya ando aquí, ya, la Libertad ya es internacional. Siempre digo eso. Ya somos internacionales. Y, pues, ¿qué, seguiré grabando? Ya no sé ni qué. ¿Será aquellos cerros? Pues sí, con acerque y con aleje. Y, y bueno, quiero que ya me, mi camarógrafo, me dé unas tomas y una, pues la despedida. Este, me informaron también que acá está, se me olvidaba. Se me olvidaba que acá estaba el, el campo. Este campo, según se usa para hacer bailes y para hacer, no sé, eventos que son de la comunidad y que, en cierta forma, son de beneficio para, para la colonia y también para, pues para la gente, porque aquí se divierte y al parecer andan en construcción todavía, a cargar un piedra. Y, y bueno, ya no sé, no sé hasta dónde voy a llegar, porque como ya saben, mis videos son espontáneos y mis videos son al, al chasas, como le digo yo, y a veces hasta nervioso me pongo. Hoy ando nervioso. No, pues, ¿dónde me está enfocando? ¿De aquí para acá? ¿O de dónde para dónde? Es la pregunta obligada que siempre hago. Recuerden que mis videos ya están en mi canal. Están también en Facebook. En mi canal de YouTube me encuentran como Videos del Reportero del Escierto. Acuérdate de suscribirte. Suscríbete. Si tú, si el video te gusta, dale like, manito para arriba. Y yo digo mismo, si no te gusta, dale para abajo. Y aquí, yo también estoy en Facebook, observando la hija con C. Soy el Reportero del Escierto. Y esto va para ustedes. Saludos, gente de fuera.